¿Qué es eso? Si te dijera que es un helicóptero, no me creerías. ¿Verdad? Es hermosa, Franco. Hermoso. Franco es hermoso, no hermosa. Ah, sí. Eres tan chistoso. Hablaba de la planta. Ah, de la planta, sí. Es hermosa. Como tú. Gracias. Eh, la... ¿Por qué haces esto? Ya te dije. En tu otra vida amabas a las plantas. Y siquiera el mejor camino para llegar a tu corazón. Insiste con eso. Que nunca dejaré de hacerlo. Y ya que me conociste de... ...mi otra vida. Ajá. Yo... ...era feliz. Sufriste mucho. Mucho. Pero después, todo ese sufrimiento... ...se convirtió en amor. ...y fuiste feliz. La mujer más... ...feliz que he conocido. ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada. ¿Acaso ahora no eres feliz? No es eso. Y... ¿Qué pasa con tu marido? ¿Por qué supones que conmigo...? Por favor, León. Te pido que seas sincera conmigo. ¿Por qué le mentiste a tu esposo? No lo sé. Yo sí lo sé. No me le ponemos a la planta. Arrugaste. Arrugaste. Es un hombre espantoso para un momento. Y tú arrugaste. ¿Me ibas a besar? ¿Y qué es la planta? ¿Qué nombre? ¿Cuál? Amaranta. Amaranta. Aquí va a estar bien. Necesita el sol de la mañana. ¿Ves? Que no me equivoqué. Sabes mucho de plantas. No. No hay que moverlas del lugar que uno eligió para ellas. Es como la gente. Sufren cuando no están en el lugar que siempre debieron estar. ¿Y tú? ¿Sabes el lugar donde debes estar? ¿Cómo se te ocurrió el nombre para la planta? ¿Amaranta? ¿Amaranta? Uh-huh. Bueno, en realidad no se me ocurrió a mi vecino a Gracián Márquez. Un escritor maravilloso. Él escribió un libro, Cien Años de Soledad, donde tiene un personaje que se llama Amaranta. Un personaje rico en mi tierra. ¿Te gustan las plantas, no? Con el tiempo aprendí a apreciarlas. Cuando era chico no sabía valorarlas. Hasta que de más grande conocí a una persona que me enseñó a quererlas. Que me enseñó a amar las plantas y los árboles. A mí también me gustan mucho los árboles. ¿Sabes? Soy dueño de uno. ¿Sí? Sí. Soy dueño de un árbol que planté con la mujer que amo. ¿Es tu esposa? ¿Es tu esposa? Sí, no. La mujer que amo. El cielo. Es tu esposa. El cielo. Cien Años de Soledad, ¡Gracias!